¡Gloria, gloria, aleluya! Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cedes tus encrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi rey es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor.